RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos precisamente hasta la localidad de Tambo Grande. Vamos a compartir comunicación a esta hora con don Héctor Nima, el exteniente gobernador del Centro Poblado Nueva Greda, que pertenece a la comunidad campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, uno de los sectores más pobres en el país. Quienes conocemos Tambo Grande sabemos de todas las penurias que tienen, de todas las limitaciones que tienen. Hasta allí ha llegado un aporte interesante de la empresa minera Buenaventura, que ha entregado, hemos entendido esta mañana, un lote de medicamentos para el tratamiento del COVID-19 a la comunidad de Locuto. Saludamos a don Héctor Nima, el teniente gobernador del Centro Poblado Nueva Greda, en la comunidad campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto. Señor Nima, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, amigo José Hernández. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda, por el espacio. Primeramente para agradecerle a Dios por la vida que todavía nos concede, y bueno, también para responder a sus preguntas. Sí, yo estaba comentando, señor Nima, que esta mañana tenemos entendido la compañía minera Buenaventura ha hecho entrega de un importante lote de medicamentos para el tratamiento de pacientes con COVID, ¿no? A las autoridades municipales de Piura y también, ¿no? A las que integran la comunidad campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto en Tambo Grande, ¿no? En Tambo Grande, de manera específica, ¿en qué ha consistido esta ayuda, señor Nima? Por favor. Sí, bueno, agradecer a la empresa, en este caso, a la empresa Buenaventura, porque, bueno, nosotros en plena cuarentena cruzamos documentos a diferentes entidades, organizaciones en busca del apoyo para paliar la situación que atravesamos en estos momentos. Y, bueno, la empresa se ha hecho presente con una donación y, bueno, gracias a Dios por ello, porque, si bien es cierto, pues, la pandemia todavía no ha terminado, todavía hay algunos casos que se siguen presentando, ¿no? Claro que ya no es como al comienzo, cuando fuimos golpeados fuertemente. Hoy tenemos, pues, un poco, digamos así, controlada la situación, pero aún del todo, pues, no se ha terminado. Bueno, y el apoyo que hemos recibido hoy en día consiste, pues, en un lote de medicamentos que es este, este, tenemos 20.000 paracetamol, 20.000 tabletas de paracetamol, este, 10.000 tabletas de predinzona y 10.000 tabletas también de astirina. Y, bueno, ese es el medicamento que, por el momento, se ha recepcionado para ser repartido, para ser administrado en todo lo que es parte de la margen izquierda, en este caso, la comunidad del Ocuto, que se compone de ocho caceríos, más un anexo que está vecino, pues, a la comunidad, que es Nuevo Ocoto. Y la coordinación se hace con el centro hospitalario, el centro de salud de la zona y conjuntamente con las autoridades, los representantes, tengo entendido, ¿no? Así es, este, estimado José, este, la... Hoy en día, hoy día por la mañana, pues, nos hemos reunido los tenientes gobernadores de lo que es la Greda Nueva, lo que es Locuto, Bueno, los demás, por razones que desconocemos, pues, no han estado presentes, pero sí han estado las personas encargadas de los puestos de salud, como es la Greda Nueva y Ocoto Alto, que son los dos puestos de salud que hay en la margen izquierda, en este caso, de la comunidad. Y, bueno, ellos son... En manos de ellos ha quedado, pues, el medicamento para que ellos mismos lo administren a pacientes, pues, que en estos momentos vienen atravesando este contagio, ¿no? La situación es muy difícil en diversos puntos del país, señor Nima, ¿no? Nosotros a diario conversamos con representantes de distintas colectividades, en Cajamarca, en Puno, en Lambayeque, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo con usted, desde el distrito de Tambo Grande, la comunidad capesina Juan Bautista de Locuto, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento de la margen izquierda? Cuando uno revisa un poco la geografía, se da con la margen izquierda, que nosotros conocemos, y es uno de los sectores más pobres. ¿Cómo están afrontando, en este momento, esta crisis, esta pandemia mundial, que nos afecta de manera particular en nuestro país, no? Sí, amigo José, es algo muy lamentable comentar esta situación, ¿no? Porque, si bien es cierto, nosotros como margen izquierda carecemos de muchas necesidades, y cuando esta pandemia se presentó o vino, pues, nos encontró desprevenidos, y la verdad de las cosas, pues, que nosotros tuvimos que enfrentar la situación porque no nos quedaba otra cosa, pero sí es decirle, pues, es lamentable la situación acá en la margen izquierda porque, si bien es cierto, nosotros carecemos de varios servicios, ¿no? Y eso, pues, afecta en parte a nuestra población, ¿no? Es cierto que nosotros somos una comunidad, pero totalmente la comunidad en estos momentos, por qué no decirlo así, está totalmente abandonada, ¿no? Porque, si bien es cierto, pues, las autoridades locales, tanto distritales, bueno, pues, casi nada se ha hecho por lo que es la margen izquierda, ¿no? Nosotros como autoridades acá locales del caserío, bueno, hemos tenido que, de alguna manera, ver con nuestros esfuerzos, tratar de sobrellevar esta situación hasta que, bueno, hemos logrado un poco calmar la cosa, ¿no? Pero, o sea, las necesidades son latentes acá, como tenemos, por ejemplo, el caso del agua, tenemos este, el, aún todavía sigue pendiente lo que es este, parte de lo que es la electrificación, y bien es cierto, nosotros en el año 2014 hicimos una gestión, pero hasta hoy no tenemos una respuesta. ¿Cuántos pobladores son ahí en la comunidad? Un poco para quienes nos están sintonizando en otro punto del país, entiendan la gravedad que usted nos está comentando. Bueno, en la comunidad, lo que es la comunidad de, de, de Locuto, se compone de ocho caseríos, y entre estos ocho caseríos, pues, nosotros estamos, estamos, este, hablando más o menos de unas trece mil personas, o sea, trece mil habitantes, por menos, más o menos. Y, y bueno, en el tema de salud, por ejemplo, nosotros no contamos con médicos, pues, es cierto que hay unos puestos de salud en un coto alto, en una gravedad nueva, pero, pero no hay, por ejemplo, la atención, este, como decir, de un médico, en casos de emergencia, pues, tienen que haberse trasladado hasta el distrito, y eso, eso a veces dificulta la, la atención, y, y también el enfermo, a veces, en su situación se agrava, y, pero la, en conclusión, la cosa es un poco complicada, complicada, eh, la situación de la margen izquierda, sigue siendo complicada en este caso. Bien, yo, eh, el otro tema que me gustaría, eh, que nos, nos explique, ¿no? Todas estas coordinaciones, usted también la viene haciendo con otras entidades, a fin de que se preste la atención inmediata a todos estos conjuntos de demanda que usted nos está planteando? Sí, nosotros, bueno, en el caso de mi persona, he coordinado, bueno, con mi puestos de salud, de lo que es acá la gravedad, de la gravedad nueva, para, para, le hemos apoyado a la encargada del puestos de salud, para que se, para que se nos atienda, o sea, para que con documentos se gestione, a, a la, a la subregión de salud, en este caso, a la Luciano Castillo, Colona, para que, por lo menos, nos apoye con, un médico, ¿no?, para que acá, pues, este, se, se atienda a los pacientes que, que, que necesitan la atención, ¿no? Bueno, en el caso de, lo que es, este, electrificación, bueno, estamos tratando de contactarnos, así, con el Ministerio de Energía, y para ver esta situación, porque ya en nuestro caserío, hablando solamente de la gravedad nueva, ya tenemos más de 80 familias que no cuentan con este servicio de lo que es la energía, ¿no? Y en el tema del agua, pues, el tema del agua sigue siendo un tema crucial, puedo decir así, porque no contamos nosotros, pues, con un agua que sea tratada, un agua de calidad, y eso, pues, eso hace también de que los casos, a veces, de, de, de enfermedades, estomacales, diarreicas, sean por, por el agua no tratada, pues, que se viene consumiendo en esta parte de la margen izquierda. Muy bien, don Héctor Nima, teniente gobernador del Centro Pueblao Nueva Greta de la Comunidad Capesina Apóstol Juan Bautista en Locuto, en Tambo Grande, le agradezco infinitamente esta comunicación, ¿no?, sobre todo, un poco para conocer la realidad, cómo ustedes están afrontando esta emergencia sanitaria, y todas las limitaciones que tienen, tanto de agua, tanto de electrificación, ¿no?, y, además, las condiciones de pobreza y pobreza extrema en las que viven en este momento. Yo le agradezco y lo felicito por esa labor, ¿no?, que realizan los directivos, y en este caso, usted lo ha dicho, ¿no?, la empresa privada se ha puesto de pie, en este caso, la compañía minera Buenaventura, que ha entregado un lote de medicamentos para el COVID-19, y que va a favorecer a los más de 13.000 pobladores de dicha jurisdicción. Le agradezco la gentileza, don Héctor Nima, muy amable. Gracias, amigo José, gracias por la entrevista, gracias también por la oportunidad, el espacio que nos brinda. Gracias, era la comunicación con Héctor Nima, presidente gobernador del Centro Puebla Nueva Greta, Locuto, en Tamugrandia. RCR, la red que comunica y une al Perú.